... Último tramo de nuestras agronoticias de hoy. El Congreso de Intendentes sesiona en esta jornada en Durazno para solucionar los problemas de caminería rural y caminería departamental. Por lo menos se buscará una salida para estos temas. Reunidos en el edificio central de la Intendencia de aquel departamento, los jefes comunales de todo el país informarán respecto a los destrozos materiales ocasionados por las fuertes tormentas de la última semana. En el caso de Canerones se vieron afectados 1.200 kilómetros de caminería rural, sumado a los daños en la red urbana, involucrando más del 30% de la caminería con que cuenta el departamento. Paralelamente a informar sobre lo ocurrido en cada región, el Congreso comenzará a trabajar en la definición de una estrategia país con el fin de cubrir el déficit de inversión que existe en la materia. Al ser consultado por nuestro programa sobre este tema, el jefe departamental de Canerones, el doctor Marcos Carámbula, se refirió a lo compleja que es la situación y a la necesidad de que todos los actores involucrados contribuyan con su solución. Hay dos aspectos. Uno, la situación emergente actual. Todos los gobiernos departamentales invertimos en caminería rural. En el caso nuestro, 1.200 kilómetros todos los años. Y lo que sucede es que estos eventos climáticos, cuando la caminería, y esto nos pasa a todos los gobiernos departamentales, está hecha en Tosca dos, tres días, y en este caso 10 días de lluvia, destrozan lo que hicimos. En el caso nuestro, ha afectado un tercio prácticamente de la caminería rural. Estamos hablando de más de 1.200 kilómetros. Y un tercio de la caminería urbana. En lo que tiene que ver con la caminería rural, hay la voluntad del Poder Ejecutivo de ayudar en la emergencia. Pero a su vez, es la hora definitivamente de abordar un fondo de infraestructura vial nacional. El presidente intentó a través del impuesto del ICIR y luego del impuesto al patrimonio, hace más de dos años, generar ese fondo que nos permitiera a todas las intendencias dar un salto en la infraestructura, sobre todo en la caminería rural. Lamentablemente, eso no fue posible. Habrá que buscar otras formas, que es lo que estamos viendo a nivel del Congreso Intendente, que lo veremos el próximo viernes, de un fondo de infraestructura vial de carácter nacional para dar un salto en lo que hace a la estructura y sobre todo a la calidad. Es decir, pasar de la tosca al bitumen y a los correspondientes drenajes. En caminería urbana, en el caso de Canelones, y particularmente en Ciudad de la Costa, nosotros estamos ya hoy ejecutando el plan Ciudad de la Costa, drenaje, pluviales, vialidad, saneamiento. Este evento climático, dentro de la dureza que fue, mostró que la zona que está hecha, que es un 15%, lo soportó bien, hubo un buen drenaje pluvial, no se alteraron las calles, y ahora tenemos la buena noticia de que una iniciativa que ha sido presentada para un proyecto llave en mano de la obra de la totalidad de la ciudad de la Costa, fue aprobada por el Tribunal de Cuentas, por la Junta Departamental, y nos abre el camino a un llamado a licitación pública, como para que en poco tiempo podamos también encarar una solución de carácter definitivo en materia de infraestructura.